¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes si apoyas a Nate Díaz? Dale like a este video. Si apoyas a Nate Díaz, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver la pelea de Jack Paul vs Nate Díaz. Por el peso crucero es boxeo que primeramente voy a darles a ustedes de esta pelea estelar de Díaz vs Paul. Que para México, Centroamérica va a comenzar a las 10 pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 11 pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 12 am ya del día siguiente de la noche. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 1 am. En España comenzará a las 5 am también ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir esta pelea de Jack Paul vs Nate Díaz. Ok amigos, noticias para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, Star Plus. Para España por Dance. Para Estados Unidos por PBB, YUSA. Y amigos, si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis esta pelea, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse sábado, estamos hablando 5 de agosto de este año 2023. Déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos peleadores estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a llevar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todas las peleas correspondientes que se vienen en este año 2023. Bueno amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!